Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Living Sport, el podcast de décimas. Yo soy Claudia López y hoy tengo conmigo a Andrea Bautista, piloto de enduro, modelo y creadora de contenido. ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Muchísimas gracias por venir. Tenía muchas ganas de entrevistarte porque yo no tengo ni idea de motos. Sé lo que es el enduro porque en Galicia se practica bastante, hay mucho monte ahí para darle con la moto, pero me parece súper sorprendente cómo te sigo en redes y veo cómo un día estás posando, modelaje, etcétera, y otro día estás con la moto súper cañera por cuestas así, que flipo. Cuéntame un poco, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empecé? En enduro. En enduro, pues mira, te cuento, yo con 14 años, pues lo típico, te sacas la licencia, que antes era con 14 años, ahora lo han subido un montón, y pues me regalaron el típico Vespino, y mi padre ha sido motero toda la vida, pues yo encantada con mi Vespino para todos lados. Y llegó un momento que dije a mi padre, se me ha quedado pequeño el Vespino, quiero una moto de marchas, y recuerdo que me dejaron, mi padre me dio una Betatrueba, una RK6, que entonces era una moto genial, de marcha. Mucho más potente, ¿no? Sí, bueno, era de 50 igualmente, pero bueno, yo la acostumicé, la puse rosa, iba al instituto con mi moto grande rosa, y todo el mundo como, como mola, ¿sabes? Y con 15 años, imagínate ir al instituto con una moto grande rosa, y poco a poco me cogí una Aprilia RS, también 125, una Manuel Poyali, que me acordaré de ella toda la vida, y poco a poco pues motos un poco más grandes, un poco más grandes, hasta que vi lo que era el enduro. En ese momento ya, pues me enganché. ¿Y cómo entrenas para enduro? ¿Cómo es el, no solo enseñar a alguien, sino aprender tú misma? Pues bueno, yo estoy en una escuela, que es la escuela de mi chico, que es personal enduro, y bueno, él me enseña todo, desde la base, si es cierto que al principio con motos muy grandes, muy altas, tienes que aprender, por ejemplo, a descolgarte, no llegas con los dos pies al suelo, aunque midas 1,90, no llegas. Es como bajarse de un caballo, si estás montando a caballo. Claro, claro, pues el caballo se mantiene el pie, la moto no, entonces hay que sujetarla, entonces hay que aprender a sujetarte de ciertas maneras, también estás en laderas, que no te caigas para un lado, para el otro, hay que aprender mucha técnica. ¿Hay mucho equilibrio en ello? Casi todo, de hecho siempre lo digo, la moto de carretera tiene mil cosas que aprender, pero la de campo tiene 200.000 cosas que aprender. Caray, y para alguien que no sabe lo que es el enduro, porque igual dices enduro y ves moto, montaña, y no sabes si es motocross, si es enduro, ¿cómo lo explicarías? Pues vamos a ver, el enduro, las carreras como tal de enduro son tres cronos y tienes que ir como por pistas a cada una de las cronos, es lo que es la carrera, pero el enduro en sí son ir por el medio del monte, puedes pillar una pista, puedes pillar de repente una piedra, puedes... Sorteando todo tipo de obstáculos de la naturaleza. Claro, algo así, luego pues el motocross es un circuito cerrado con saltos, luego está, pues hay que hay muchas variedades del off-road, entonces el enduro para mí es la que más envuelve todo. ¿Y las motos de enduro son diferentes a las motos de motocross? Sí, muy diferentes, las de enduro son matriculadas, puedes matricularla y salir a carretera, tienen faro, intermitentes, bueno al final yo practico enduro, no tengo intermitentes, los quitas, las matrículas, también las quitas, pues al final... ¿Por qué lo quitas? ¿Para que pese menos? Sí, por no romperlo, bueno al hacer enduro, enduro, legalmente hay que ir con todo, pero por ejemplo yo en el circuito de personal enduro lo quito para no romperlo, básicamente, porque gastas todo el día en el suelo, pero tienen faro, ya te digo, y al final pues es como más legal, motocross es circuito cerrado, no tienes ni seguro, tiene que ser todo como más, como si fuera... Un coche de carreras de circuito, ¿no? Sí, algo así, pero es que no tienen ni papel en las motos de motocross, entonces lo compras y vendes como si compras una planta, o sea, no tienen nada legal. Y además del equilibrio, entiendo que hay que tener mucha fuerza para poder manejar la moto, ¿no? Cuando eras más pequeña, ¿tenías motos más pequeñas o son todas del mismo tamaño? Sí, vamos a ver, las motos en sí sí pesan, pero al final es más maña que fuerza. Cuando era más pequeña sí tenía motos, pero eran más pequeñas, como bien dices, o eran scooters, o bueno, solo tenía un scooter, la verdad, que era el Vespino, que te decía. Pero sí, la cilindrada va aumentando, o sea, yo tenía primero una 50, luego una 125, vas aumentando en cilindrada y también va aumentando el peso. ¿Cuánto puede pesar una moto como las que usas hoy en día? Pues vamos a ver, la 302 tiempos que uso son unos ciento poco, ciento y poco kilos. Luego, por ejemplo, también uso alguna vez una Trail, que son 200 kilos. Caray. Depende mucho de lo que quieras hacer. ¿Y te puedo preguntar cuánto pesas tú? 50 kilos. Caray, o sea, no el doble, sino igual el cuádruple de peso. Sí, no, pero que al final no es eso, no es fuerza, es maña. Sí, y sobre todo el peso del cuerpo, ¿no? Y todo eso. Claro, es saber cómo va a reaccionar la moto, hacia dónde va a tirar y tú a anticiparte a ello. Vale, qué difícil. Bueno. Y te he visto vídeos como, pues, con todas las protecciones, todo esto, ¿qué tienes que llevar, aparte del casco, para hacer enduro? Pues es que tiene protecciones muchísimas. Infinitas. Infinitas, además todas carísimas. Es lo que tiene. Empezamos con las botas, tienes que llevar unas botas específicas de enduro motocross, o sea, eso sí que es verdad que no hay variedad. Luego están las botas de trial, que sí son de otra manera, pero las de enduro motocross son las mismas. ¿Y la bota es por protección o tiene algún enganche a la moto? No, es por protección. Lo bueno es que sea, que puedas tener movimiento, ¿vale? Porque hay algunas que son rígidas, pero si tienen movimiento, mucho mejor. Y también te sujeta a lo que es la bota, te sujeta a la rodillera. Entonces vas como, desde aquí hasta aquí vas sujeto. Porque es bota y luego encima la rodillera. Primero la rodillera y luego encima el pantalón y luego encima la bota. Lo primero que te pones son unas mallas, ¿vale? Luego encima la rodillera, que son unas rodilleras, bueno, que te envuelven de una manera increíble. Justo hoy me ha llegado una spot, que son una pasada, que te envuelve, te sujeta por los dos lados, tienen ligamentos y te sujeta por arriba, por abajo. Entonces no flexea ni hacia arriba así, ni hacia los lados así. Entonces, aunque te des un golpe fuerte, lo absorbe. Estás bien protegido. Sí, y luego la bota, tú te pones el pantalón encima y la bota te sujeta todo eso. Entonces al final pues también te sujeta, bueno. Yo que nunca he hecho eso, pero voy a hacerlo un día contigo, me estoy imaginando unas botas de snowboard, que ya son como súper incómodas, grandes, pero tiene que ser algo diferente. Es parecido, sí, sí, sí. Bueno, hago esquí, muy poquito, pero es algo parecido. Ajá. Y después de la parte de arriba llevas coderas, ¿qué es lo que...? Vamos a ver, yo sé que habría que llevar un peto integral. Peto integral es pecho, espalda, coderas, hombros. Yo llevo un peto de motocross, que es pecho y espalda, nada más. Y luego habría que llevar un collarín, pero para mí es muy incómodo. Sobre todo al hacer enduro, mucha gente me dirá que no, pero es así. Cuando vas de pie, muchas veces vas por una pista, vas de pie, tienes que ir con un peso como recto y el cuello hacia atrás. Entonces el collarín te limita mucho. Hay veces que no das para atrás y a mí me parece un poco incómodo. ¿Que habría que llevarlo? Sí. Vale. Sí habría que llevarlo, pero no hay niños. Niños, en vuestras casas, collarín. Tanto el collarín como el peto integral habría que llevarlo. Genial, o sea que con toda esta indumentaria, más la moto, más toda la técnica que hay detrás, lo mejor es ir a una escuela que te enseñen o a no ser que tu familia, como es tu casa, pues te enseñes de pequeña, porque si no es muy difícil de repente querer empezar tú solo y comprarte todo. Sí, es que el problema, siempre lo digo en mis redes sociales, que ser autodidacta en esto no es una opción, porque tú puedes venir de la carretera y te piensas que todo lo que estás haciendo en carretera se puede aplicar al campo y es totalmente al contrario. Por ejemplo, en carretera tú te tienes que tumbar con la moto. En campos al revés, tú tienes que tumbar la moto y tumbarte hacia el otro lado. Entonces, a mí me pasa alguna vez que yo llego al circuito con mi moto de carretera y hasta que cambio el chip es como, tengo que adaptar. Porque no es sustentivo, tienes que justo hacer lo contrario. Claro, hay veces que sí, pero si vienes de una ruta de una hora de carretera, sabes, como que el chip no te ha cambiado todavía. Madre mía. Pero si hay que aprender en una escuela, es que como todo, todo hay que aprender de alguna manera que te enseñe. Y tienes que quitarte el miedo a caer, porque entiendo que te caes muchas veces y forma parte del proceso, ¿no? Sí, es más que quitarte el miedo, es aprender a caer. Vale. O sea, tienes que saber cómo caer, porque mucha gente frena y directamente va de cabeza o no, claro, el susto. Claro, es mejor tirarte hacia un lado, quizá, para no hacerte daño. Es intentar rodar y sobre todo lo que intentamos también es aprender a tirar la moto para que no caiga hacia el lado malo. En una trialera que estás subiendo, tú si, por ejemplo, gastas todo el gas que tienes, a lo mejor es una cuesta muy empinada y la moto no va a dar. Pues el momento que ves que la moto no va a dar del todo, antes de que se agaste todo el gas, por así decirlo, gírate un poquito y caete hacia el lado bueno, porque si no, te vas a ir por atrás. Y ahí es cuando viene todo el impacto y la moto se te puede caer encima. Entonces, si te caes hacia el lado bueno, te caes sobre el blandito y listo. No sé si me estás convenciendo o metiéndome miedo para que no lo aprendes. No, no, pero es que eso es un paso muy adelantado. El primer día es aprender a meter marchas, aprender a tener sensaciones en campo y poco más. Y con terrenos así, ¿no? Sí, bueno, de primera es un terreno plano con piedrecitas y aprender a sacar el pie, sobre todo aprender a usar el freno trasero, que mucha gente de carretera no usa freno trasero y es básico. En campo es básico el freno trasero y al final la base es pasárselo bien. Una vez que pases ese... Que lo disfrutes, pues ya te atreves a estos desafíos, ¿no? Claro, claro. Y tú además de entrenar enduro directamente, también haces un entrenamiento de fuerza en el gimnasio para fortalecer toda la masa muscular que necesitas luego para esto. Claro, yo voy al gimnasio, si es verdad que voy una vez a la semana, no voy mucho, pero me gusta fortalecer un poco lo típico, lo que más usamos, que son piernas para ir de pie, que vamos muy en tensión, como si estuvieras haciendo una sentadilla todo el rato, antebrazos y hombros, que es lo que yo más sufro. Y hay veces que también el cuello, muchas veces va en tensión el cuello. Como cualquier piloto, ¿no? Que necesita... Sí, sobre todo al principio, la gente que empieza, cuando termina el primer curso, dice que le duele muchísimo el cuello, es de la tensión, de los nervios y se acumula todo aquí siempre, entonces el cuello sufre muchísimo. ¿Y cuáles son las lesiones más típicas? ¿Qué es lo que tienes que prevenir? Pues vamos a ver, siempre lo que son las piernas donde más tienes agujetas y algo que le pasa a los pilotos pro, que a mí no me pasa, pero bueno, los pilotos pro es el síndrome compartimental, que es, te crece más el músculo, por así decirlo, que lo que tenemos la cavidad del brazo. Entonces, lo que hacen es operarles para rajarles o abrirles para dejar hueco a que salga el músculo. Bueno, o sea, que mucho entrenamiento antebrazo, mucha prevención, ¿no? Un poquito a poco. Qué bueno. Y pasamos ya del mundo motos al mundo creación de contenido, modelaje, ¿qué vino antes? ¿El hacer campañas o trabajos de modelo o el crear tus redes sociales y hacer contenido en ellas sobre modelaje? Pues yo empecé, antes que modelaje y todo, empecé muy jovencita, quería ser Miss y me presenté a Miss España, bueno, uno que había entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, y la chica que me coordinaba me dijo, ábrete una cuenta, que te vas a venir muy bien, tal, y empezó todo por ahí. Y poco a poco, pues al final lo de Miss, pues fui al certamen, pero no hice nada, y empecé poco a poco a ser modelo. Pero bueno, te sirvió de experiencia, ¿no? Sí, claro, que eso es muy importante, sobre todo para una niña tan vergonzosa como era yo, que al final pasó el tiempo y fíjate, pero sí, era muy vergonzosa. Y bueno, fui haciendo campañas, cosas de modelaje, cosas más en serio, he hecho campañas internacionales, bueno, he hecho bastantes cosas. Ahora, para un poco la cosa, ya cumplen los 30 y te parece que te ponen la cría, que ya te dicen, venga, ya te dedicas a otra cosa, guapa. Pero sí, pues empecé todo por eso. ¿Y la primera cuenta fue en Instagram directamente? Sí, sí, sí. ¿Y a partir de ahí haces contenido en más redes sociales o te centras siempre en Instagram? Mi base es Instagram, sí, es verdad, que tengo TikTok para subir el contenido vertical, etc. Subo Instagram y luego subo TikTok y tengo un canal de YouTube, pero que voy subiendo pues cuando salgo a hacer enduro, lo que pasa es que no subo mucho, la verdad es que tengo que centrarme un poco más. Y con, perdóname que te lo diga así, pero con lo guapa que eres, el cuerpazo que tienes y lo mucho que podrías explotar ese lado, muchas veces te centras más en el contenido de motos y el contenido más deportivo, ¿no? ¿Disfrutas más haciendo ese tipo de contenido? Vamos a ver, yo siempre he dicho, a mí lo que me ha apasionado siempre, o sea, lo que siempre he querido es ser modelo. Yo ya he pasado, puedo decir, esa época, ya lo he vivido, lo he disfrutado. Me gusta mucho y puedo subir contenido de modelo a mi Instagram, pero yo sé que mi público y clientes son de mundo moto y mundo coche. Entonces, subo fotos en bikini, pero me bajan seguidores, o sea, no me viene bien. O sea, que haces el contenido más enfocado al público nicho que tienes, ¿no? Claro, eso, y sigo haciéndolo porque al final soy yo, es mi cuenta y es lo que me gusta y sigo subiendo contenido. Y combinas las dos cosas. Sí. Qué bueno. ¿Y cuál ha sido la experiencia, pues quizá del último año o par de años, que más te ha gustado que hayas hecho para redes sociales? ¿Experiencia? ¿Colaboración, viaje, no sé, la que más te haya marcado o que se te ocurra ahora? Pues no sabría decirte. Es difícil escoger una. No sabría decirte. Dije que hace un año no he hecho nada. Difícil, ¿no? ¿Notaste mucha diferencia de contenido a raíz de la cuarentena y el COVID? Claro, sí. Ahora hacemos más colaboraciones a tipo que te escriben y te mandan productos. Antes eran más viajes, eran más cosas más... En persona, ¿no? En persona y ahora es más, pues eso, te mandan cosas a casa. Sí, bueno. Poco a poco los eventos irán... Poco a poco, se espero. Sí, seguro que sí. ¿Y cuál es un objetivo que tengas en el futuro? ¿Estás muy centrada en la escuela de personal enduro, en crear el contenido que creas en redes? ¿Tienes algún proyecto más que quieras contarnos? ¿Spoiler? Sí, vamos a ver. Yo siempre he querido correr. Nunca he terminado de correr porque es un entrenamiento muy duro. La gente cuando va a una carrera de enduro, cross country, que es un formato de enduro, pero como de resistencia, ¿vale? Es una resistencia de dos horas, dos horas y media, depende del campeonato. Caray. Sí. Entonces, hay que tener, aparte de mucha técnica, hay que tener mucha resistencia encima de la moto y mucho aguante. Entonces, yo claro, mis entrenadores son, mi novio y mi cuñado, pues me quieren a sacos a que vaya perfectamente. Mucha gente que va a estas carreras va... No se prepara lo suficiente. No va nada preparado, sufre mucho, se lesiona y al final le coges manía. Entonces, yo he estado un año lesionada, que no he podido entrenar y psicológicamente ha sido un poco duro y entonces sí quiero hacerlo, pero el momento de decir, venga, me pongo a entrenar, tiene que pasar por lo menos ocho meses hasta que empiece a correr. O sea, que lo tienes que hacer bien, bien preparada, enfocada en eso y pasarte mínimo ocho meses entrenando más que nunca, ¿no? Sí. Y si te pones a hacer eso, ¿cuántos días a la semana tienes que dedicarle? Pues dos días a la semana de gimnasio para hacer fuerza y sobre todo lo que tiene la moto de campo es que el mejor entrenamiento con la moto de campo es la misma moto de campo. No hay una cosa que digas, ¿no? Es que el bosu viene muy bien. No, tiene que ser eso. O sea, que si pudieses ir cinco días a la semana sería lo ideal, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que al final la moto se rompe, gasolina y al final pues es todo... Caray. Es algo caro. Y cuando hoy justo estamos aquí en Madrid y después de todo el verano con muchísimo calor ha caído un chaparrón que te mueres, ¿también entrenáis cuando hay mal tiempo? Sí, vamos a ver. Depende mucho de cómo estuviera el terreno. Ahora está el terreno sequísimo, llueve, ahora mismo está el terreno perfecto. Si ha llovido una semana atrás, ahora llueve, no se puede porque está embarrado. Ahora, el mejor momento para entrenar es a lo mejor, depende de lo seco que estuviera, mañana porque el terreno ya ha bajado ya... Está compacto, ¿no? Ahí está. Y ese es el mejor momento para entrenar. Porque si hay mucho polvo y está muy seco, aunque sea incómodo no pasa nada, se puede hacer, ¿no? Sí, es más técnico, hay que saber más, por así decirlo, igual que el barro. Tanto el polvo como el barro son muy complicados, pero el término medio es ideal, es cuando te diviertes. Y con mucho barro no se puede porque se te queda ahí la rueda. O sea, de por poderse se puede, pero es súper técnico, es como la arena, la arena de playa, es una técnica diferente. O sea, que también se hace en arena de playa. Sí, sí. Madre mía, yo lo voy comparando, mientras me lo vas diciendo, pues con correr o con bici, mountain bike, lo que sea, y es que en arena de playa me parece lo más difícil del mundo. Es una técnica diferente, tienes que ir todo roto con el peso atrás, lo bueno es que si te caes, que es un blandito, ¿sabes? Ah, ya. O sea, que bueno. Yo en la universidad tuve un seminario de rugby y empezamos en la playa, porque mi universidad en Coruña estaba al lado de la playa, antes que en el campo, precisamente, porque como ahí hay muchos placajes y caídas para que no te diese miedo. Claro. Y fue la clave, porque si empezas en el campo no creo que me hubiese atrevido. Sí, sí, sí. Pero, bueno, pues te voy a llamar y te voy a preguntar según el tiempo para que me digas el mejor día para ir. Perfecto. Andrea, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo hoy, por enseñarnos tanto, he aprendido muchísimo y espero que sigas dándole mucha caña. Vale, muchas gracias a ti y te espero en la escuela. Eso es. Nos vemos en el próximo Living Sport. Voy a volver. Será. Ok. Vamos a ver. Gracias.